Muy bien, vamos a darle un tiempo entonces al señor alcalde Mardoqueo, Cancash y su corporación, o a sus acompañantes. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los niños. ¿Cómo están niños? ¡Bien! ¡Qué interesante! Marcelo, nos emociona, la verdad, escuchar a los niños. Directora, muy buenos días. Una sorpresa ahí, ¿verdad? Una visita relámpago a ustedes también, queridos docentes. ¿Verdad? Me da mucho gusto saludarles. Y yo les decía acá a las niñas, están hermosas, ¿verdad? El jurado tiene una tarea bien, bien complicada. Se metieron a problemas. Sí, porque miren, qué lindas las niñas, ¿verdad? Fíjense que hoy pasamos de verdad así como una visita a Relámpago. Ya pasamos a Chipiacul, Chichucá y ahorita a las Mercedes. Fíjense, prácticamente para cumplir con la solicitud que ustedes nos habían hecho de unos instrumentos. Les traemos un redoblante, una lira y un bombo para que, para el desfile, para el 15, que suene, ¿verdad? Que toda la comunidad, pues, ahí se motive los niños que estén ahí, también contentos y alegres. Hemos apoyado varias escuelas de la profe, muchas escuelas con instrumentos. Quizás ustedes hayan visto en el Facebook, ¿verdad? De, solo por mencionar el sitio, las camellias, el diano, Chipiacul, Chichucá y así. Varias comunidades hemos apoyado. Para el otro año vamos a dejar un presupuesto. Yo venía platicando con los compañeros. Vamos a hacer un pedido fuerte, porque de esa manera es que nos salen más baratas las cosas. El otro día entregamos pelotas en Chichucá Alto. Y yo le preguntaba a los deportistas, ¿cuánto creen que vale esta pelota? Y me dijeron, ¡300! Otro dijo, ¡175! ¿Y cuánto vale, profe? 45 quetzales. Esa es la dinámica de cómo trabaja la MUNI. No sobrevalorar, sino bajar los costos. Cuando vamos a traer trofeos, y algo también que se ha encargado el profesor Armando, es que los trofeos, decía él, por lo general vienen en un tamaño así, ¿verdad, profe? 90 centímetros. Y yo le decía, ¿y por qué no compraba más pequeños y más así como para primero, segundo, tercer lugar? Si los trofeos lo que difieren en el precio, 10 quetzales para comprar o más pequeño, mejor compremos de un solo tamaño, motivamos más a los deportistas, y siempre con el costo bajo, ¿verdad?